pero la está dejando comer la está dejando comer allí no tiene problemas ahorita cuando la saque el toro entonces le dan otro lado alimentando el toro y la mona sirve en medio de esta patrona por la narra las águilas los gavilanes que le sacan las garrapatas y otra vez porque ya están comiendo juntos y no están peleando el toro cuando no quiere la saca corriendo el plástico ahí en una bolsa alimentando al toro silo y a la mona los dos ejemplares del museo popular de siloé con el vio guanjo y camildo en esta patrona por la memoria hoy lunes 19 de septiembre de 19 este silo es ir y tv un saludo un saludo y